¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Porque quizás seamos como Pedro o quizás seamos como la gente que confunden a Jesús como una buena persona, como un profeta Lo han llegado a comparar con Mahoma, con Buda, pero no hemos visto nosotros con claridad quién es Cristo para nosotros Y yo quiero que tengamos en claro esto, Jesús para nosotros ¿Quién es? Jesús para nosotros tiene que ser el Redentor, el Pan de Vida, el Creador, el Hijo Unigénito El Hijo Amado, el Amigo de los Pobres, el Santo de Israel, el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz El Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mero Mero, ese es Jesucristo para nosotros Jesús es el Hijo del Dios Viviente, es ese Verbo Encarnado que vino a morir en la Cruz por sus pecados y por mis pecados Él es nuestro único y suficiente Salvador